buenos días tíos y yo creo que nunca mejor dicho lo de buenos días porque hay domingo está soleado y no hay estado de alarma podéis ir donde os haga el apoyo está muy bien yo como veis estoy haciendo recaud en coche lo de tener familia y críos pequeños se dificulta el viaje en moto yo ahora mismo tengo que buscar la ocasión buena siempre hay cosas que hacer y además nada los fines de semana pues son para mí el peor momento para viajar en moto ahora que tengo los pequeños porque están en casa no están en el colegio y entonces hay que hacer planes en familia hoy haremos de un picnic no cogeré mi bolsa de picnic y ya conocida bolsa azul de picnic que llevaba el otro día en la red de una bolsa que ya en el episodio cuento la que hemos hecho para el canal viajar y que se emitirá el año que viene os cuento la historia de esa bolsa yo esa bolsa de picnic y ya ha salido algún episodio de la serie como por ejemplo en el sáhara cuando os ha quedado allí unas botellas de vino y invité unos españoles con los colores dormí en merzuga en una jaima pues la compré en nueva york cuando completé mi primer viaje de costa a costa no mi segundo viaje de costa a costa en la moto que compré en eeuu entonces llegar en moto a nueva york pues para mí fue de por haberme cruzado todo el país dos veces desde florida hasta california y luego desde california bueno subí hasta canadá y entonces crucé todo canadá y me metí en eeuu por maine y de ahí llegué a nueva york entonces ahí me compré esa bolsa de picnic en bebé de manhattan en el año 2009 ya tiene años y kilómetros bueno pues eso cogeremos y preparamos un picnic y nos iremos a a tomar algo y pues oye no sé como cuando voy en el coche es un buen momento para hablar tranquilamente con mis colegas los que sois mis colegas los que veis absolutamente estos vídeos sea del tema que sea que como ya si estáis un poco pendiente del canal estáis viendo que hemos reactivado el vídeo los vídeos de viajes en moto por la sencilla razón de que como ahora estoy en plataformas de pago no todo el mundo tiene plataformas de pago después los mismos contenidos que se están emitiendo en canal viajar y en amazon prime que os recomiendo que veáis la serie motonómada en amazon prime primero porque está muy bien yo creo que no hay en las plataformas un programa así no de viajes en moto de rutas por españa porque eso se ha intentado hacer muchas veces lo de rutas por españa en moto esto se ha intentado hacer pero nunca salió y el que le ha salido es a mí no para hacerlo para televisión primero en canal viajar y ahora ya tenemos un formato también en amazon prime entonces yo os recomiendo que veáis motonómada en amazon prime tanto en españa como en toda latinoamérica primero porque está muy bien y después porque a medida que se vaya viendo y la plataforma vea que se tiene éxito y que se ve después entonces a subir más contenidos entonces pues tendremos una serie más extensa en amazon prime pero bueno ya sabéis que ahora mismo todos los domingos se está subiendo o sea hoy se subirá bueno depende de la cara veáis este vídeo en un nuevo episodio de la serie del viaje a cabo norte es material reeditado en un formato nuevo más documental en el cual se explican los viajes y sobre todo yo explico en los dos viajes que hice no un viaje primero que hice al comienzo de mi vuelta al mundo en el año 2011 cuando apenas me conocía a nadie y final va muy mal y después el viaje que hice 20 años después ella para hacer la serie de era un nómada con una afirmación muy profesional entonces se ve perfectamente la diferencia entre el personaje el personaje que aparece en uno de los primeros vídeos el que aparece después yo creo que es interesante aparte después de el ver todos esos paisajes nórdicos que primero se ven en primavera verano después en verano y después se ven al comienzo de la primavera donde todavía hay mucha nieve entonces yo creo que es así esta agua está interesante pero bueno aparte de reactivar el canal de youtube para que los que no tenéis plataformas de pago podéis disfrutar de mis viajes en moto pues os cuento cosas de la situación en la actualidad y la política y la información entonces hay una cosa que me llama la atención últimamente sobre lo que voy pensando y es la degradación de el oficio de político ya sabéis que ahora mismo está instalada en la sociedad la conciencia de que son malos profesionales de que la mayor parte no ha trabajado ninguna otra cosa que son unos vividores quizás sea injusto pero desde luego lo que a mí me suscita la reflexión esto porque claro yo tengo conciencia política es decir yo tengo opiniones tengo y procuro analizar las cosas y ir al fondo y desde luego intento que nadie me maneje y me haga creer cosas que no son y veo las manipulaciones tanto en un sector en un lado del espectro hidrológico como en el otro entonces pienso que ambos espectros me tratan como a un animal y lo que quieren es manejarme pero eso no quiere decir que yo no tenga opiniones sobre el mundo y entonces digo pues como seres pensantes pues entonces a todo el mundo se nos ocurre la posibilidad de influir con nuestras opiniones o con nuestra acción y hombre yo pues tengo cierta preparación primero por haber hecho la carrera de derecho por ser licenciado en derecho después por haber sacado las oposiciones a registrado de la propiedad que me ha proporcionado también unos conocimientos muy específicos sobre el derecho privado derecho civil derecho mercantil derecho fiscal es decir lo que es la propiedad privada lo que es la la seguridad jurídica en fin y sobre todo un marco mental de raciocinio y de análisis de los problemas jurídicos yo creo que hay más bien el método después he viajado por todo el mundo con lo cual eso me ha ofrecido una formación espiritual tomada directamente desde la realidad conozco al ser humano conozco los distintos países conozco cómo se funciona cómo funciona el ser humano en todos los sitios en fin yo creo que he llegado a un conocimiento humanista pues que eso no te lo proporcionan los estudios universitarios y después he hecho una carrera empresarial porque yo empecé montando vídeos para youtube y después tengo al final monté una pequeña productora para poder hacer la serie televisión y esa productora ha tenido éxito o sea no es que sea una gran empresa pero es una empresa es una sociedad limitada que tiene sus cuentas anuales que tengo que depositarlas todos los años en el mercado mercantil he aprendido a llevar una empresa a los ibas el impuesto sociedad es efe estas cosas por cierto un inciso como somos miembros de la comunidad ya sabéis que yo siempre procuro contratar a miembros de la comunidad voy a hacer una pequeña cuña publicitaria es decir yo también me dedico a hacer los vídeos corporativos por los cuales otros tantos mañanas cobran un montón de pastas o sea que si en vuestra empresa van a hacer un vídeo corporativo o están pensando en una filmación de su actividad consultadme porque yo hago vídeos corporativos los hago baratos y así nos conocemos o sea plantear por mí porque al fin y al cabo yo tengo que trabajar también entonces si en vuestra empresa o vosotros queréis hacer un vídeo corporativo para vuestro negocio pues oye una de tener en cuenta que esta posibilidad sirve red de producción también hace vídeos corporativos que hemos hecho unos cuantos ya para concesionarios para tanto por fin pero bueno esto era lo que os estaba contando qué que me he formado también o sea esa que he conseguido realizar una actividad empresarial que me ha funcionado bien entonces yo creo que tengo una formación bastante amplia sobre muchas materias entonces en alguna en alguna ocasión aquí se me ha comentado porque no te metes en política porque tal son comentarios que se hacen yo creo que más bien un poco en broma pero su paso su base de realidad pueden tener entonces uno piensa bueno me metería yo en política entonces aquí llega la reflexión que ellos quiero hacer el oficio del político está tan degradado y la opinión que se tiene es tan pésima y sobre todo la crítica que se hace al político es tan a de huello y se le meten a uno hasta los calzoncillos para saber qué es lo que hizo cuando estaba en tercero de peso de preescolar que lo que en españa era siempre un llamamiento irresistible es decir cuando alguien le nombraban ministro o lo llevaban para ministro dejaba todo aunque estuviera en la empresa privada aunque fuera un funcionario de alto nivel todo se dejaba todo para ser ministro eso desde los tiempos anteriores a franco comprando por supuesto el ministro sigue haciendo la leche y después con la transición después con el gobierno de adolfo suárez de felipe gonzález en los gobiernos de andar yo creo que ser ministro era la gran categoría de el éxito social que se puede tener en españa ser mini señor ministro un ministro en una cosa muy importante cuando a uno le llamaban para ser ministro lo dejaba todo bien ahora mismo ser ministro es un puto coñazo porque aparte la mala opinión que va a tener siempre el otro sector del electorado que no votó a tu partido es que o sea el escrutinio sobre tu vida privada pasada presente es tan heavy que se convierte en una más allá de lo que pueden ser la corrupción o más allá de que lo hagas mal o sea es una y en los ataques en redes sociales y los ataques en prensa son tan descarnados para cualquier ministro de cualquier gobierno tanto los que había antes como los que ahora porque eso es así es ese ya es el juego que tú piensas oye y aquí la gente para que se quiere meter en esto pero hemos llegado a otro nivel o sea porque bueno ser ministro al fin y al cabo es una cosa digamos importante no es el ministro del gobierno de la nación pero es que ya ser consejero de comunidad autónoma está sometido a lo mismo a los consejeros de la comunidad autónoma se los crucifica y ya no te hablo de los consejeros te hablo de los concejales los concejales de los ayuntamientos digamos más o menos importantes son también crucificados y machacados porque o permaneces sotoboche todo el tiempo y no das la nota en lo más mínimo o te machacan entonces cuando a él me comentan oye y lo que te vendrías a político digo si unos cojones no por por qué estoy a mí digamos si fuera como antes pues sería un honor no se meterse a servir a digamos a la sociedad final e intentar aplicar pues tu ideario pero para empezar tú no puedes aplicar tu ideario porque tienes que estar siempre sometido a las directrices de un partido político que te va a hacer comulgar con ruedas de molino quieras o no quieras porque los que los que fueron captando no hace tanto tiempo dentro de los profesionales más o menos de prestigio pues ahora mismo tienen que estar diciendo cosas en las que seguro que no creen porque les han dicho desde el partido que lo tienen que hacer de poco que está la disciplina de voto y después porque la mayor parte de los que se dedican a esto que no podrían hacer otra cosa es gente que ha medrado dentro de los partidos políticos de si tú te metes en las juventudes del partido político y te pones a medrar dentro del partido político y ahí ascender tal pues al final llegas un cargo de responsabilidad sin saber de la mesa a la media no sabes nada más que de la vida interna del partido en cambio yo creo que las personas que más podrían saber de la vida digamos general es decir de la vida real como cómo llevar una empresa cómo pagar una nómina cómo se pagan impuestos en fin cómo hacer que una empresa no quiebre o cómo manejar gente o resolver problemas complejos de logística como saber cruzar una frontera por ejemplo pues a mí realmente no me apetecería nada a mí me gusta mucho lo que hago recibo críticas en redes sociales a un nivel asumible digerible pero nadie me anda buscando en los calzoncillos a ver qué es lo que hice en tercero de gb para ver si me pueden encontrar una foto un gesto una declaración comprometedora o sea lo yo pues no me apetece eso señores y bueno lo que sí me apetece es que leáis mi libro la vuelta al mundo en moto que es un pedazo de libro que cuenta un viaje de 50.000 kilómetros siguiendo a los exploradores españoles menos conocidos es decir tienes aventura por un tubo y además tienes historia y la descripción de un planeta tan complejo como esto desde el punto de vista geopolítico así que ya sabes si quieres el libro la vuelta al mundo que va a ser un clásico de lectura de viajes dedicado me lo pides en michelsilvestre.com o si no haces lo que te salga de la polla y yo puedo decir esto porque no soy político